Comenzaron los Juegos Integrados Neuquinos. En Atardecer Feliz de Plaza Wincul, Pedro Di Napoli y Alicia Silva nos dan un panorama de las actividades. Sí, la etapa local, así que ya estamos haciéndolo para después esperar la etapa zonal que va a ser el 9 de septiembre. Con muchas actividades hoy, por ejemplo, ¿cuáles? Y todos, todas las disciplinas, todo lo que es deportivo y todo lo que es cultural. Bien. Pedro Di Napoli, bueno, actividades como manifiesta Alicia, ¿no? Los abuelos, mucha concurrencia, muy compenetrados en algo que ustedes vienen realizando desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad que hace exactamente 7 años que yo estoy con el grupo y bueno, trabajando con Alicia y contento porque la cantidad de gente, la convocatoria, a la tarde se van a jugar las finales de Ñucon con dos equipos y las canchas de tejo ya preparadas, se jugó al sapo, ahora ping-pong. También, como decía Alicia, también tenemos cuentos, pinturas, la verdad que una linda variedad para que se distraiga el adulto mayor, ¿no? Alicia, también destacar los viajes que tienen con distintos lugares. ¿Cómo el último que realizaron al Bolsón? Ah, nos fue muy bien. Salimos en el segundo puesto, así que todos contentos. Llevamos dos equipos de Ñucon, el uno salió segundo puesto y el otro salió cuarto puesto. Así que bueno, también pudieron participar en la actividad recreativa, lo del tejo y sapo. Pedro, qué importante el acompañamiento, tanto del municipio, de la ciudad de Plaza Huíncul, como también de provincia, para todo lo que ustedes realizan. Sí, la verdad que tenemos que agradecer a Gerardo Clemente, que es el director de deportes, está siempre con nosotros, o sea, yo trabajo con él, pero siempre que está dispuesto a esta alternativa. Y bueno, tuvimos también reunido con Gustavo Suárez, que nos dio todo lo que es la parte, nos otorgaron todo lo que es la parte desayuno y almuerzo. Así que siempre estoy acompañando al adulto mayor y bueno, y Marcelo Reyes, que es un fenómeno que viene, va a estar con nosotros un rato y se va porque tiene muchas actividades, pero siempre está y bueno, ahora viene con unas lindas sorpresas para los adultos y bueno, contento con todo el apoyo que tenemos, ¿no? ¿Tenés Ñucon este fin de semana? No, este fin de semana no. Nosotros estamos trabajando ahora seriamente para hacer la primera Copa Argentina de Menores en Neuquén. Bien, dejadme también agradecer a la gente de Chosmalal, que nos llamó un coordinador de Chosmalal, que si querían hacer ellos, tenían que ser sede, se ofrecían para ser sede de la primera Copa Argentina. Plaza Winkle también, estuvimos hablando con Gerardo, con Alicia, con Gustavo Suárez y también se ofrecieron a ser sede, pero bueno, ayer tuvimos una reunión, Marcelo tuvo una reunión en Neuquén, en Cosenelli y ya tenemos el rucaché confirmado para julio, donde se va a hacer la primera Copa Argentina de menores, o sea, menores de 49 a 60 años y se va a hacer también alternativamente en una de las canchas la primera Copa Senior en la Argentina con mayores de 69 a 85 años. ¿Van a ser equipos o seleccionados? No, 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 nosotros presentamos acá con Atardeceres Freelay dos equipos de 69 a 85 años, presentamos dos equipos y dos equipos de menores, o sea, vamos con cuatro equipos al rucaché. Alicia, mixto es el Neuquén, así que todos contentos. Felices, la verdad que esto me pone muy feliz y también, bueno, hay mucha gente que se ha arrimado, bueno, y sigo invitándolos, que las puertas están abiertas para cualquier adulto, que quieran participar en distintas actividades, en distintas disciplinas, porque no solo el deporte, pero también hay otras manualidades, tejo telar, pintura en tela, bueno, tenemos otras cosas más que importantes, gimnasia, sí, siguen, están abiertas las puertas cuando quieran venir. Lo mismo ocurre con Neuquén, Pedro, ¿también pueden integrarse la gente que quiera participar? Mira, la verdad que con la difusión que le han dado a los medios, la semana pasada hubo 5 o 6 jugadores nuevos que se han incorporado, gente que ha sido deportista, que han jugado al fútbol, y han venido a probar y les ha gustado, así que tenemos 5 o 6 jugadores nuevos, y déjame decirte que también estuvimos en Brasil, en Casablanca, jugando el segundo sudamericano, a nivel sudamericano, representando a Plaza Wincu y a Neuquén con un mixto de Neuquén, con gente que nos ha apoyado mucho, gente de Mendoza, un jugador de la selección argentina, como Juan Bastián, y excelente persona junto con la señora, y tuvimos un jugador brasilero que se sumó al equipo, así que bueno, tuvimos una buena performa en Brasil, y la verdad que un evento con unas canchas y una organización espectacular, nos entregaron toda la comida, el alojamiento, así que la pasamos muy bien, y bueno, eso para alentar al adulto que también se está pasando la frontera, ¿no? Nosotros destacamos el acompañamiento de la municipalidad y también de provincia, pero ustedes se lo demuestran con resultados. Sí, sí, la verdad que haber paseado la bandera de Neuquén y la de Argentina, cantar el himno en los estadios brasileros que son imponentes, unos estadios que quedan con la boca abierta, aparte de la organización, ¿no? Y todo flameando la bandera de Neuquén y la bandera argentina, ya te vuelvo a repetir, cantar el himno fue emocionante porque estaban 25 delegaciones, entonces bueno, algo hermoso, y bueno, siempre seguimos contando con el apoyo municipal, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.